Capítulo 829. ¿Por qué has venido a por mí? Se quejó René. Colín balbuceó su explicación. Me preocupaba que los contreras te intimidaran, así que te perseguí con algunos refuerzos. Además, esta isla es peligrosa. Quería protegerte yo mismo. René respondió sin interés. No necesito tu protección. Jaime, Josefina e Isabel son más que suficientes. De todos modos, no es que puedas ganarle a alguien con tus habilidades actuales. Su mordaz respuesta puso a Colín en una posición incómoda. Finalmente, murmuró. Tenemos muchos luchadores hábiles en nuestra familia. No me traje a todos a este viaje. No me descartes por mis escasas habilidades. Estoy dispuesto a arriesgar mi vida para protegerte. Su audaz promesa dejó a René en silencio. La joven nunca había recibido una confesión tan sincera en su vida. Al notar que su amiga se quedaba sin palabras tras la confesión de Colín, Josefina se adelantó y tiró del brazo de René y le gritó a Colín. Ni se te ocurra engañar a René. Los mujeriegos ricos como tú sólo sirven para usar la labia para manipular. Josefina arrastró a René mientras se daba la vuelta y se iba. Isabel señaló con un dedo a Colín y siseó. No te atrevas a seguirnos. Las tres mujeres continuaron siguiendo a Jaime mientras Colín y su grupo la seguían desde cierta distancia. Su acoso irritó a Josefina e Isabel. Jaime trató de apaciguarlas diciendo. Que nos sigan. Ignóralos. Hacía tiempo que Jaime había descartado la presencia de Colín como una amenaza a pesar de su comportamiento de un mujeriego. En cualquier caso, los hombres que Colín había llevado consigo eran débiles luchadores y si se diera el caso, Jaime sabía que podría derrotarlos con facilidad. Llevaban un rato caminando cuando un aullido amenazante perforó el silencio. El aullido fue tan fuerte que el suelo vibró, haciendo que una ráfaga de nieve cayera de los árboles. Jaime se quedó helado por la sorpresa y corrió en dirección al aullido, seguido de cerca por Josefina y los demás. Colín dio un salto de sorpresa al escuchar el aullido. Sin embargo, al ver que Jaime y su grupo se dirigían a la fuente del ruido, Colín se armó de valor y dirigió a sus hombres en su persecución. Jaime vio un enorme lobo blanco después de haber caminado una corta distancia. El lobo tenía un pelaje blanco como la nieve y era tan grande como un buey. Sus ojos brillaban de forma espeluznante y su cabello se erizaba, pareciendo afiladas púas de hierro. Un hombre vestido con un traje se puso delante del lobo. Fijando su mirada en la bestia, con el cuerpo preparado para atacar en cualquier momento. Los hermanos Contreras observaban al hombre y al lobo desde un lado. Todos los demás se unieron pronto a la lucha, incluido Celio y Constantino. Esa era la primera bestia que todos encontraban desde que pisaron la isla. Lucía inusualmente grande, como consecuencia de haber absorbido la energía espiritual de la isla durante años. También era probable que tuviera una gran inteligencia. El hombre vestido de traje se giró un tanto y se fijó en sus espectadores. No pudo evitar fruncir el ceño. Antes de eso, se había enfrentado dos veces al lobo blanco. Aunque no había conseguido matar a la bestia, tenía la ventaja y la victoria era sólo cuestión de tiempo. Entonces, sería capaz de matar al lobo y obtener su núcleo de bestia. Sin embargo, ahora que tenía público, el hombre trajeado sabía que sería más difícil escapar de la bestia. Jaime miró al enorme lobo y exclamó asombrado. Nunca imaginé que hubiera un lobo blanco tan feroz en un lugar tan frío. Podríamos encontrarnos con más criaturas espantosas en nuestro viaje. Jaime no sabía si encontraría al rumoreado dragón de hielo y al dragón llama en esa isla o si incluso podría derrotarlos y obtener la esencia dragoniana. Si un lobo blanco era tan fuerte, los dos dragones eran sin duda más poderosos. Ese pensamiento hizo que Jaime sintiera escalofríos.